hola amigos cosas el día de hoy les traigo otro duelo esta vez es un remoto pero cometí un grave error amigos que deben de perdonarme pero les tengo que decir que cometí un error terrible terrible no grabé el primer duelo en vez de apretar el botón de grabar le di no sé qué no sé qué y no se grabó entonces lo que voy lo que opté por hacer es porque duró dos turnos el primer duro dos turnos este dejarles son outline dejarles algo de cómo fue ese primer duelo y este se lo podemos ahorita entonces así es que vamos a verlo pues vamos a ver lo que hice fue poner en dueling book el el duelo como el outline como quedó como de quedó su mano de su campo de ahora yo ahorita les voy a mostrar cómo tenía mi mano y voy a mostrarles lo que lo que ocurrió pero así quedó miren así como lo tienen en la imagen ahorita él terminó con dragón terminó con por regresaba es con saryuja acuérdense como se le dice aquí y una seteada que en este caso era la infinitum permanence y yo había usado entonces el campo que yo te que yo tenía más bien la mano que en la que yo abrí fue en gama y gama y está esta mano el gama se lo hice a del pi y por eso no pudo terminar con su combo de cualquier forma lo terminó impresionante no sabas y dragón dragán dragón entonces yo dejé a gama y a driver él hizo efectos me los destruyó a los dos bueno con con él con el dragón y me hizo tres quinientos y yo dije no pues ya ya perdí ya con esto que esta mano tenía contra esas dos negaciones y ya hay forma de que ganar y le pedí a leg una vez maldito de él le dije una vez por favor en tu vida una vez que me jales algo y que jalo y que crees que qué crees que jalo no me lo acomodé se los juro que no me lo acomodé lo jale le pedí una ley y la una que me da entonces había pagado dos mil por la anaconda le hago super poli de consumo los dos monitos debajo al hambriento bajo a shadow dragon le pegó la anacona con shadow dragon le pego con éste y en la battle face todavía de huesta y debajo a ésta con el dragón le destruyó hace me olvidó poner que tenía boot sector launch en campo y le pego con la pealón y ya ya fueron los dos mil los seis mil de daño que le tenía que hacer no estaba muy enojado mi compa muy enojado ahora sí ya les voy a mostrar ahora sí como fue todo el demás bueno amigos vamos a darle al siguiente duelo entonces en el siguiente no les va a iniciar va a convocar a star league cypher cypher le permite tributar a un monstruo en campo o en mano bueno enviar a cementerio un monstruo dragón en mano en campo y añadirte un monstruo del mismo nivel que el monstruo que enviaste a cementerio en este caso va a enviar un monstruo nivel 4 o sea el mismo para traer a los dragoncitos chiquitos bebé trae entonces a él el colap serpen la que trae a hacer que dragón después va a ser efectos strike el dragón 1 con la absorben 2 y noctovision 3 al parecer entonces va a jalar vamos va primero a buscar con este colap serpen y después de eso a ver vamos a ver qué es lo que va a buscar vamos a ver vamos a jugar como colap serpen trae agua y usted trae a a boot sector launch también y se va a convocar noctovision noctovision es una carta que utilizan en el deck de dragón link para poder extender tus jugadas aparte de que lo poco mocas de mano y te da una max ex más extra cuando se hace link con él como lo está haciendo ahorita le permite buscar un monstruo quería jalar una carta de la mano entonces va a ser efecto uno es romulus y dos noctovision en este caso vaya a barajar su deck para jalar una y después va a buscarse a con romulus va a buscarse a la puede ser que el dragón ravine o puede traerse un equipo de dragonity también en este caso va a traer el equipo de dragonity entonces lo juega un poquito con dragonity va a activar su activo su equipo de dragonity que le permite equiparle un monstruo de dragonity del deck del campo un monstruo dragonity del deck en este caso va a ir por felix acuérdense que originalmente los decks dragonity lo que hacían era equiparse y convocarse equiparse y convocarse como los unión pero no eran unión era un monstruo pseudo unión entonces va a convocar a felix que cuando esté equipado lo puedes convocar especial y va a traer a el pijón va a remover y va a traer a wiper booster y con wiper booster va a ser link para traer a piste y va a ser efecto el pij que le permite convocar un monstruo dragón a la zona en la que dos monstruos link apuntan en este caso piste y el pij apuntan al mismo lugar en este caso va a convocar a dmz dragon dmz dragon le permite seleccionar un monstruo dragón en el cementerio equiparse lo monstruo en el campo en este caso es luego aquí para usar el mismo pues y con felix va a más bien equipar a felix felix se convocó especial una vez por turno de la zona de magias y trampas y va a convocar a el dragonity a este monstruo que no lo conocía yo él le permite hacer casi lo mismo seleccionar a un monstruo dragón y tiene cementerio equiparse lo a sí mismo va a equiparse a felix y con piste y va a revivir a dmz dragon entonces va a ser sin link de cuatro en este caso acuérdense siempre que tengan siempre que estén jugando con dragon link si ellos están jugando tienen en este momento monstruos como el pí y cada dragón el pígal dragón piste tienen la cláusula de que no pueden convocar monstruos link más más bien no pueden convocar especial más que monstruos dragón durante ese durante este mientras está en boca arriba en campo entonces va a convocar a salir ya que es un dragón y va a regresar 4 al 4 del tope y a 3 del top de la mano al deck se va a hacer muy legal más ok aquí ya está regresa a 3 y se queda con una extra entonces pudo haber acomodado la mano va a ser efecto de dmc dragon otra vez para convocar a felix más bien equiparse a felix y se convocó que es falix especial inclusive puede hacer al cristón halky fibrax pero no en este caso va a convocar al este ahí siempre se me olvidaron el charge sincron charge charge algo de sincron charge este warrior ese le permite como a jalar una carta por turno cuando es convocado especial en este caso va a ser 5 porque son dos monstruos no tuner el monstruo sincron tuner y va a traer a ultimaya solking porque los dos son nivel 6 ya con eso ya eso está muy hardcore amigos es lo que les quiero decir ahí me explica que es stunner ese valedor y yo ni siquiera hace eso no me lo podía buscar va a setear una y para que se dispare el efecto de ultimaya que se permite que le permite convocar del extra de con un monstruo dragón sincron sin ignorando sus condiciones en este caso va a convocar a cristal win 5 draw uno de los mejores cinco es que se ha existido y va a bajar con sarilla de su mano a red eyes dard de metal drago ahí le digo si puedes o no puedes sí sí puede compa claro que puede ok aquí va a ser link de con ultimaya y con esto va a traer este algo así es un monstruo de los booster blader que le permite enviar un monstruo booster blader del deck al cementerio en este caso va a enviar al gatito con el que se hacía el candado el que acaba de regresar de la lista efecto del red eyes dard de metal dragon de revivir un monstruo dragón del cementerio en este caso va a revivir a DMZ dragon creo que me acuerdo si en exacto DMZ dragon que le permite seleccionar un dragón en su cementerio y equipárselo un monstruo va a equipárselo el dragoncito al cristal win con esto ya elimina toda mi posibilidad de que yo pueda convocar monstruos del extra geek y sobre todo que yo le pueda volver a hacer la 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 super poli como se le dice en el vuelo anterior está muy asqueroso ya su campo ahora yo tengo en la mano una torrencia del trivio de amigos si con un poco de suerte y no deja nejadores de magias y trampas y le gano con esa torrencia pero no creo que si se la va a pensar vamos a hacer primero un link de 4 y va a convocar a la pelusa la pelusa tiene 4 3 contadores porque se hizo con 3 monstruos osea tiene 2 contra de ataque y despues va a hacer vamos a ver vamos a ver a monster reward neta ok para revivir a DMZ dragon de nueva cuenta DMZ dragon puede equiparle un monstruo al a a a a de dragón del cementerio y va a equipar al felinx felinx dragónity felinx se va a convocar especial y puede hacer un link allí entonces en el duelo anterior me había hecho dragón yo creo que aquí lo va a volver a hacer un poquito este está bueno su candado pero pues la verdad depende de que no jales a los piezas de dragón siento que ese deck si puede hacerlo porque la verdad es súper súper consistente en el dragón link en este caso es booster blader con dragón link va a hacer quick launch que le permite convocar monstruos rocket del deck ahí ya tiene una negación de este ahí yo no podría hacer ni siquiera ni virus en cuenta porque ya tiene dos negaciones de monstruos si yo quisiera hacerlo si me hubiera aguantado 15 días a hacerlo va a hacer quick launch de nueva cuenta y va a traer ahora el rocket recharger y trae ya tiene el rocket tracer y el rocket recharger y va a hacer 5 de 8 para traer a borres avash borres avash va a equiparse un monstruo link del cementerio en este caso a saryuha y ya tienen 34 contadores por lo tanto tiene cuatro negaciones de efecto cuatro negaciones de magia trampa efecto de monstruo una negación con el cristal wing tres negaciones con él con él este con la pelusa y una negación de un nivel con dragón cuando lo convoca con este con este como se llama este compa la anaconda la verde anaconda ahora yo nada más tengo torrential voy a ver que jalo pero la verdad ya está muy difícil ya ni siquiera super poli me puede salvar quiere que no quede jalo si como sabían cyfrin driver entonces la verdad lo único que tengo es torrential tengo una también recuerdo que he tenido la trampa esta de los dogmatica dogmatica punishment pero es mejor de guardarse ese torrential acuérdense guardense cartas que necesiten la futuro para que no las vea el oponente y le voy a ceder el duelo y vamonos al último duelo con paz bueno entonces comenzamos el último duelo él va a activar más bien ya yo yo ahora sí ya soy yo voy a activar magical meltdown me acuerdo que abrí con una mano muy buena bueno buena en el aspecto de mantener interrupciones voy a convocar a alister para atraer al a la invocation y vamos a hacer link para atraer a la bueno ya saben el combo alister no atraer a la magistus vamos a hacer este invocation para intentar remover a la magistus y a la alister para poder convocar a mercaba ahora me estaba debatiendo en convocarlo en defensa es buena idea convocar a tus negaciones en defensa porque así te evitas que te maten con lightning storm pero bueno aquí yo dije no pues es que si puede tener monstruos más fuertes que le ganen inclusive en defensa al al mecaba entonces este pues ya chafeo de cualquier forma entonces vamos a convertir convocarlo en ataque aunque tenía claro está alister pero bueno vamos a setear una y yo voy a pasar el turno así ahora tengo en campo una palazzoic dynamiscus y en mano tengo una ash a la par de tener al alis al mecaba entonces en teoría son tres interrupciones para su juego él va a convocar empezar con darle no modo y lo hace demasiado seguro y yo le va a dividir va 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 no hay pecs va a ser caos o caos space ahora él descarta a nibiru y yo me estoy pensando en si voy a dejarle hacer la causa space le voy a hacer ash la verdad no le voy a dejar que haga esa carta va a remover con a nibiru con este caos space y va a bajar al caos al dragoncito chiquito al cual observa ahora ahí nada más tiene dos cartas en mano yo siento que ya lo puedo detener si le hago esto pero se me olvidó que había hecho caos space esa carta la desperdicié porque caos space lo puede regresar y jalar una la clave era haber dejado que bajara a su siguiente monstruo y hacerle ahí a la palazzoic dynamiscus ahí le dejo viva la caos space porque va a estar removida y lo puedo regresar y puede jalar una entonces pierdo yo una pero bueno voy a enviar a a a wendy ahí me está preguntando no sé por qué pero me pregunta si va a regresar a la end phase y yo no porque iba a regresar si lo estoy removiendo este va voy a hacer efecto de wendy voy a setear a hedgehog porque digo bueno si en el siguiente turno me dejó un monstruo convocado del extranet puedo hacer este la 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 shadow shadow fission desde entonces va a ser este caos space que estaba viva les digo y va a traer al a un monstruo a la mano en este caso va a traer al a más bien bajar la luna ahí voy a convocar al red ice wyvern y esto le va a traer al le va a pedir mi tv y por red ice darkness metal dragon a la mano al campo a la mano si va a ser va a traer a strike el dragon para hacer su propio efecto y va a convocar a buscar dos cartas tal vez me hubiera detenido hubiera podido detener algunos de los combos y me hubiera aguantado mi trampa a lo mejor la clave era haberlo usado después ok va a hacer strike el da a no va a remover se quedaron ahí ahí al a este monstruo porque ahí hubiera sido más difícil que es lo que jugara sin él va a revivir con red ice darkness metadragón al red ice wyvern y los va a ser link a los dos para traer a romulus ahora tengan en cuenta que tengo tuve dos interrupciones y a pasar de eso sigue jugando en sede impresionante vas bajo bajar a romulus y va a ser efecto que le permite ir por una carta dragon dragon iti o por un exacto por una dragon iti o un dragon rabin a la mano en este caso va a decidirse por dragon dragon rabin rabin más bien rabin y va a hacer efecto que es enviar una carta descartar una carta y buscar un monstruo del deck al cementerio enviar un monstruo en este caso va a decidirse por absorber creo y tengan en cuenta que yo no puedo activar me cava porque bueno me hizo darle al principio esto entonces si envía absoluter absoluter le permite cuando se envía a cementerio buscar un dragón del de cada mano no sé que no un rocket creo un rocket exactamente vea por este por rocket racer pero no lo puede convocar a menos que haga el efecto del campo tal vez las interrupciones me lo hubiera aguantado esa última interrupción no a la anaconda lo mejor para evitar que me bajara el otro compa era la clave aguantar la interrupción pues quién sabe amigos y es un error tal vez no porque él comete más errores que en este juego va a ser book sector launch para convocar especiales de su mano a un monstruo rocket bueno monstruo rockets de acuerdo a la cantidad que tenga la mano en este caso nada más tiene a uno va a ir por tracer va a ser efecto de tracer que le permite destruir una carta en el campo suya para convocar un monstruo rocket del deck a la mano acuérdense que este es un efecto quick effect por lo tanto si ustedes desactivan algo este él lo puede terminar haciendo a pesar de haberle activado algo entonces vamos a ver qué es lo que esté qué es lo que va a traer ok va a destruir a un sector large para convocar a rocker recharger va a ser link para convocar al al monito el pi y va a ser link para convocar ahora ya tiene todo el combo lástima que no tiene al ciclo de los dragoncitos en la blanco y el negro si no hubiera podido este jugar mucho más hardcore va a ser el efecto de el pib para buscar un monstruo del deck al campo en este caso puede ir por este brought house para buscarse al de bien ir esa sería la mejor jugada en mi opinión porque así puede destruir mis dos cartas en campo y pegar directamente con toda aunque hizo darle un amor no puede hacer daño recuerden pero bueno va a ser el piba a convocar un monstruo no sé a quién vaya a traer patria cypher para vos traer a su ciclo entonces todo lo que hice el principio va a ser efectos cypher se va a tributar para buscar un monstruo nivel 4 dragón va a traer al guay si ahí se dan cuenta que si hubo un error haber usado la la trampa de esa forma hubiera aguantado tal vez a la anaconda y no me hubiera bajado a dragón y por eso cuando se evitó una negación va a ser efecto de pista para revivir un monstruo dragón en cementerio en este caso va a revivir al rocket racer y ahora que tiene juego ya había hecho el efecto el roque tres recuerdan ahora como hizo el efecto roque tres no puede convocar ya la pelusa no puede convocar a la pelusa porque ya solamente está encerrado para monstruos tipo dark tampoco puede bajar a sariu ya porque el radio sabía es de tierra no va a bajar a borre la espada él tiene en cuenta esto de que ya nada más puede bajar monstruos dark el estado va a remover un monstruo dark para convocar al wiper booster va a ser un ahí podría haber hecho un 5 de 8 un 5 de 8 alcohol al sabes si hubiera estado más difícil para mí quitarme aunque esté va a bajar a la ala al anaconda como les había dicho para pagar 2000 pierde 2000 y vamos a ver qué es lo que ocurre vamos a ver qué es lo que ocurre después de esa anaconda va a enviarlo a la fusión y va a enviar a los materiales para hacer a dragón dar drogoon a no va a pegar con él va a pegar con la dragón y va a pegar con éste con borre la espada usted no puede pegar directamente pero ya no lo va a poder hacer voy a hacer efecto del ejército ahora si me hubiera destruido con contar alguna de eso yo hubiera buscado de cualquier forma entonces vamos a ver cómo como me enfrento es una negación con una en la mano y un borre el savage en man campo un verde espada más bien en campo tengo que ver cómo me lo puedo quitar yo tengo cuatro posibilidades en la mano sea cuatro cartas para poderlo que intentar quitármelo bueno voy a comenzar mi turno activando shadow vision ahora como está mágica melda un campo no la pueden negar recuerden y con esto ya me puedo quitar una de sus interrupciones entonces vamos a ver qué es lo que vamos a negar con él podría haber aventado algo que que matar al dragón pero no puedo matar a dragón casi casi con él extraer ahí no se ve mi cementerio hay que feo bueno voy a enviar a este a wendy y a éste shadow esquamata cremos y shadow esquamata y voy a convocar en el extra de que en la zona de monstruos extra al al abcalón voy a hacer efectos declarar efectos vamos a ver qué es lo que vamos a activar a convocar tal vez si hubiera obtenido la trampa en cementerio la red shadow incarnation podría haber enviado con wendy a setear a dragón hacer efecto de la trampa para removerla en cementerio regresar a dragón a borrar la espada al deck y ya no tener que hacer el efecto de abcalón pero abcalón no puedo seleccionar al dragón porque se selecciona un monstruo entonces vamos a ver qué es lo que voy a enviar vamos a ver qué es lo que voy a enviar vamos a ver qué es lo que voy a enviar todo eso lo pudo haber negado con este no sé si tengan los es que nunca le voy a usar de bien vamos a removerle los rockets que tiene dos que la verdad es que es un juego muy lindo los rockets aunque ya no tiene el cabo pero bueno vamos a ver qué es lo que voy a enviar con este vamos a matar una carta cementerio en este caso voy a enviar a pude haber enviado a si envió a wendy todo eso lo pudo haber negado con este si voy a enviar a wendy ah y lo que yo quiero es que niegue con dragón a wendy para que este pueda yo usar los efectos del del abcalón sin problemas porque el abcalón lo que quiero es que vaya por esquiza total que no lo niega lo deja pasar con wendy vamos a aceptar una carta le digo si hubiera tenido una trampa y voy a pasar a fase de batalla ahora tengo dos aliste de mano y podría haber ha atacado a dragón con abcalón que es lo que yo quería hacer pero también lo pueden negar en la dama que es lo que puede hacer dragón entonces la verdad no quiero evitarme esos problemas ahí la estoy pensando vamos a pegar con este con abcalón al mostrador en ataque que es el borro de espada igual quiero ver si si me niega con el efecto del del dragón al al abcalón bueno más bien al alister que voy a hacer efecto en el damage step para que agarre 3500 de ataque y como no tuve de agarrar su ataque por el espada se va a destruir por efecto o sea si se está deteniendo y aguantando la negación y eso es lo que me cuesta mi trabajo ahora yo tengo que ir por la shadow de esquizo porque es la única forma en que me puedo quitar a dragón vamos a hacer link ahora esa es lo que debía haberle este notificado que yo me importaba mucho la abcalón y voy a hacer efecto de abcalón en el cementerio que es ir por una carta shadow del deck al cementerio al campo otra vez del deck al campo a la mano más bien y después descartar una de la mano yo le voy a le voy a declarar el efecto de abcalón y me lo va a dejar pasar en el momento en que me lo deja pasar dije ya gané ya no hay forma de perder porque me voy a quitar a dragón y ya no tiene el recurso en cementerio ni mano para convocar modos entonces voy a descartar una por costo y descarto el la trampa de la trampa de los dogmatica vamos a setear una y le paso turno y le jala de turno va a ser efecto de dar dragón para destruir mi monstruo en ataque midlink ajá exacto y le digo va está bien la es en la main phase él está haciendo su primera jugada de main phase y digo si va está bien 1000 de daño ahora voy a reaccionar con la shadow de esquizo y él la va a intentar negar con dragón ahora aquí les va la la ruling y esto es el problema de no conocer algunas cartas magical maldome dice no se pueden negar los efectos de cartas que van a convocar un monstruo fusión en este caso el monstruo que va a convocarse de manera fusión más bien la cara que va a convocar de manera fusión es shadow de esquizo voy a remover un dark y voy a remover un shadow y voy a convocar un monstruo y como es el mismo efecto es el mismo efecto el de la shadow de esquizo puede enviar en resolución un monstruo del mismo atributo que el monstruo como que en este caso voy a enviar un monstruo dark en este caso puedo enviar al dark dragón y ya con eso se va al diablo todo porque ya nada más tiene una convocación especial ahí lo me di pregunta si si es cierto lo va a leer las dos cartas y lo envío con el shadow de esquizo maldome ya no tiene más que la posibilidad de convocar uno especial y yo tengo en mano una lista por si me quiere pegar a la a la como se llama esta monstruo a la winda yo le puedo negar el ataque bueno para sobrevivir el ataque con 3200 pues yo creo que va a setear un monstruo o lo que es lo que puede hacer puede convocar un monstruo especial extra pero ya no tiene la causa space para porque se la removí con Ariel en el pasado turno para seguir haciendo sus su juego tiene dos en mano va a setear un monstruo y va a pasarme el turno voy a hacer efecto de shadow dragon en ese momento para levantarle una carta en el campo de la mano voy a seleccionar el monstruo en campo el monstruo en defensa en posición de boca abajo y ahí tengo una jugada con alister puedo removerle a dar dragon puedo bajar al voy a bajar alister puedo bajar a ogoides ogoides puede remover a mi fusión en cemeterio para agarrar 4500 puedo hacer shadowfission haciendo link con los dos monstruos con winda y con este ah bueno ahí se acaba el duelo amigos pues si ahí los edes se da cuenta que ya se va a acabar el torneo terminó nueve puntos nueve puntos terminé yo en el torneo pues no se amigos estuvo bueno el torneo pero no se al final terminaron cuatro personas con nueve puntos y yo fui el cuarto lugar a los tres primeros les di el lugar los tiebreakers según esto no perdí por eso perdí por el duelo que que si perdí en el torneo que fue contra otro dragonlink al que también le controlé muy bien estuvo muy bueno el duelo pero al final no jale ni una sola handtrap y no pude evitar hacer que hiciera un campo demasiado asqueroso les agradezco mucho por estos videos recuerden suscribirse dale like nos vemos nos vemos nos vemos ¡Suscríbete!